Y las manos arriba, y con las manos arriba Muy chiquitita yo quiero decirte, quiero estar siempre a tu lado Decirte que llegó el verano, ya no hay días nublados Y eres el sol, sol, sol de mi corazón Eres la luz, que ilumina mi vida Y hoy, 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 voy a confesar y decirte Este verano, voy a pasarla con vos Y siento que estoy completamente enamorado Solamente de vos Y las manos arriba, con las manos Y los jovenos arriba igual Y dicen que estás tomando por ahí Y las manos arriba Y las manos arriba Cerrado Oye chiquitita yo quiero decirte Que me vengo a confesar Y decirte toda mi verdad Que tengo en mi corazón Y ahora salta, salta, salta Como salta la monta y ahora salta Mi corazón porque ahora salta, salta, salta Como salta la monta y ahora salta Y decirte que es de verano Y decirte que es de verano Voy a pasarla con vos Y decirte que estoy completamente enamorado Y solamente de vos El marito del lado, el marito del lado, el lado Seguimos con la cumbia, cumbia, cumbia Y decirte que es de verano Acérquense la pista a bailar Está libre Está libre la pista para que pueda bailar Mientras termina el cantón Mi abuelo, va Demontriete lo que quiere ¡Juntia en el chino! 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 Es pasito Ay que rico, sabecito, sabecito, sabecito ¡Y seguimos con la tía! De camino a la tía, me encontré con una diablita Vení contándome, cuerpo en el cielo Y en el camino a la tía, me encontré con una diablita Vení contándome, cuerpo en el destino Tu destino está claro, es la cumbia diabla ¡Cuál es la diablo! ¡Ey! 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 ¡Y los pueblos en arriba! ¡Y los pueblos en los pueblos! ¡Y los pueblos en los pueblos en arriba! ¡Fuerza! 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 ¡Uno a Pila! ¡Legreso! ¡Y otro más! ¡Otro más de Canúfero! Si me cantinas de pie, corre por el mal de este amor Y el dolor de tu traición Si me cantinas de pie, corre por el mal de este amor Y el dolor de tu traición No caeré en tus sentidas No caeré en tus caprichos No caeré en tus mentiras No caeré en tu traición No caeré en tu traición No caeré en tu traición Si me cantinas de pie, corre por el mal de este amor Y el dolor de tu traición Si me cantinas de pie, corre por el mal de este amor Y el dolor de tu traición No caeré en tus mentiras No caeré en tus mentiras No caeré en tus mentiras No caeré en tu traición No caeré en tus mentiras 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 El candombe también Nunca, nunca Nunca te amaré Con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Eso Nunca, nunca Nunca te amaré Si el amor se fue El candombe también Dice el coro Nunca, nunca Nunca te amaré Nunca, nunca Nunca te amaré La mujer le canta al hombre Nunca, nunca Nunca te amaré Si el amor se fue Con tu mira también Nunca, nunca Nunca te amaré Nunca, nunca Nunca te amaré Nunca, nunca Nunca te amaré Si el amor se fue Nunca te amaré Ablosos espontáneos Gracias